A esa, a la que te parió, que no más me piquita, me friega y me humilla, ven y dile ¿Qué quieres? Que venga, pero no es de venir, se depile los pelos que tienen, las tapas como por costil ¿Sabes qué? Mi madre, fue tan linda que siempre me había empezado a dar la adolescencia A ella, que con toda ternura me enseñe el cuerpo y cerveza, a esa de tu lindón Que venga, que le ayude a plombrar, que no le ponga tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres? Que venga, que se ponga el mal y me vas a conseguir, quiero ver si es capaz de lavar tus canciones que mueren así A esa, a ella, tu padre, tuya, a esa de tu lindón Que venga, 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 que venga No sabes lo mucho que ella se hiciste por mí ¡Allá, alá! Escucha Ella, mi santa mamá, cuando en carne del piso miría mi tequila y quedaba bien embriaga También, siempre nos hizo dar una imagen para tenerlo y traía cada noche a un distinto Tu madre es el que que trae bolsón, no quiere meterse a hacer la comida Y esa no tiene la culpa que sea medio bruta para la cocina ¡Falsa de pepe y enzú! ¡Que venga! ¡Aprende! ¡Que me traiga la larga! ¡Ale ciegas que anima a sacarte la boda que baja de menos! ¡Que venga! ¡A dame que almorzar! ¡Que venga! ¡A dame que almorzar! ¡Que venga! ¡Que me traiga la cara! ¡Que me traiga la cara! ¡Que me traiga la cara! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que me traiga la cara! ¡Que me traiga la casa del baño! ¡Le quiten las bases coloras de mí! ¡A esa, a ella, a tu padre, a esa, a baby de pie! ¿Por qué me besas, estúpido? Es porque al final de las canciones aquí se besan todas aunque no se quieran. ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece más abajo de esta parte! ¡El rating! ¡El rating! ¡Salvo a los sueños! ¡Megalo salvo a los sueños!